El destacado saxofonista y productor musical Andrés Pérez hizo entrega a la Biblioteca del Congreso de cuatro ejemplares de su obra El primer Real Book chileno, libro que reúne más de 200 partituras originales del jazz nacional desde 1950 a la fecha, con motivo del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. La publicación, inédita en Chile, incluye obras de 87 compositores chilenos, algunas de las cuales fueron interpretadas en vivo por Andrés Pérez, junto a músicos invitados, en las salas de lectura de la Biblioteca del Congreso en Santiago y Valparaíso. Es un trabajo de cinco años de investigación, recopilación, análisis, transcripción y después el traspaso a un formato general de partituras. ¿Qué significa el Real Book? El Real Book es un formato de libro de cancionero popular de música de jazz. A nombre de la Biblioteca del Congreso Nacional, su director adjunto, Alfonso Pérez, agradeció la donación del primer Real Book chileno y destacó el valor cultural de este trabajo de recopilación. Para nosotros también va a ser un motivo de mucho valor el tener estos textos en nuestro fondo bibliográfico, ya que es un testimonio, yo creo que es sumamente importante para no perder justamente un aspecto cultural tan importante como es la música en nuestra biblioteca. El primer Real Book chileno estará disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional en cuatro ejemplares en formato papel y una copia en formato digital para su publicación en el sitio web de la BCN, donde quedará a disposición de toda la ciudadanía. ¡Gracias!